El antiguo hospital de la Curroja funciona ya como albergue de acogida de los inmigrantes que son interceptados por las fuerzas de seguridad. En la tarde de este jueves, la Salva Maratria rescató a tres magrebíes en un kayak. Ellos, como los doce últimos auxiliados, habitan ya unas instalaciones que cerraron en el año 2010 y que tienen capacidad de acogida para 70 personas. La ciudad ha puesto en marcha junto a Cruz Roja este punto para no tener que seguir utilizando pensiones y como pase previo a su ingreso en el CETI o en la nave del Tarajal, ya que en cumplimiento del protocolo en prevención de los casos de coronavirus se debe aplicar una cuarentena. La entidad humanitaria es la que controla este lugar. Allí están siendo trasladados todos los que integran una inmigración que llega por goteo hasta nuestras costas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!